Mamá, voy a descansar un ratito. ¿Ven a descansar un ratito? Ya. Yo tenía una conmigo, mira. Tú tenías una. Toma. Mamá. Deboche y se me pierde. Mamá. Oh. Deja de mandar un mensaje. Mamá. Deja de toque. Deja de mandar un mensaje. Mamá. Deja de toque. Deja. Deja. Mamá, que quedó, eso es lo que ya vi, es rompecabezas, pero es cuartelos, sí, sí. Mamá, que lindo. Mamá, que lindo.